Música Mi nombre es José Rivas, estoy encantado y agradecido a la Universidad Internacional de la Universidad de Cantabria en sus representaciones a los rectores y en este caso además a mi amigo Gómez Sal, que realmente conocemos desde hace mucho tiempo. Paradójicamente, vengo del extranjero no por ser gallego, sino que realmente estoy director en un centro de Braga, que es su centro, piense que voy a hacer un poquito de propaganda, es aquel de la derecha porque es un centro hispanoluso. Y está ya terminado, son un centro de 27.000 metros cuadrados y debería tener en algún momento 200 investigadores. Tenemos 80, que no está mal, tenemos que hacer. En el centro hay un monolito que representa la creación de la península ibérica. Pero en mi laboratorio, yo soy profesor de física de la Universidad de Santiago de Compostela, casi voy a hablar de química, que al revés de lo que ha hecho Miguel Ángel Alario, porque, y un poquito voy a vender una idea, voy a aprovechar, que es una ciencia, también un negocio. O sea, que al final, del espacio, hay también gran negocio. Y lo voy a decir porque, aunque no lo tengamos nosotros, hace dos meses tuve una reunión de nanotecnología en Washington, en la cual se hablaba de Clinton y se espera otra década más. Es un negocio que en este momento en billones americanos mueve en el mundo más de 200 billones de dólares y crece a un 25% anual. Se duplica cada tres años. Entonces, se supone que es un gran negocio, en particular en la zona asiática. Aunque el talento esté en Europa, necesitamos ser más emprendedores o algo pasa. Bien, mi grupo en Santiago de Compostela es un grupo que comenzamos a finales de los años 80 y 90. A principios de los 90, es un grupo formado entre físicos y químicos y que pensamos que esto merecía la pena. Y tengo que agradecer a un matrimonio muy estable con el profesor López Quintela, que es el profesor de química, y en el cual tenemos un laboratorio que nos hemos dedicado. Hemos pensado a qué nos dedicábamos. Yo venía del magnetismo de física al estado sólido clásico, soy físico de formación, él venía de los líquidos, buscamos un territorio intermedio, probablemente fruto de que conocimos a Rol en unos momentos críticos, nos pareció un tema interesante. Luego se demostró que también merece la pena, no solo científicamente, creo que tiene mucho que decir, sino económicamente. Hasta fundamos una empresa que voy a hacer propaganda de ella, que es Nanogap, difícil de vender, pero ya vendemos en California, tenemos 15 empleados, y probablemente en breve iremos a 30 empleados. O sea, quiero decir que merece la pena científica y arriesgarse. Lo que pasa es que hay que, que aunque salga mal, merece la pena. Bueno, las partículas magnéticas nos interesó por varias razones. Aparecen muchos campos, como pongo ahí, metalurgia, física al estado sólido, catálisis, biología. Los seres vivos sintetizan magnetita, es un material no rechazado. Piensen ustedes que si hay una revolución en la nano, vendrá probablemente por una mezcla de la parte de inorgánica y orgánica, en temas de ese estilo. Tiene gran interés tecnológico, ya en sí merece la pena, en medios de almacenamiento, fluidos, ferrofluidos, compatibilidad electromagnética, granular, biotecnología, biosensores, y tiene gran interés fundamental, como hacía el profesor Tejada, pues hay mucha física por hacer todavía, y más física de gran interés, con efectos cuánticos. Y para los físicos es interesante, porque un parámetro lo controlamos. Dos parámetros tenemos problemas y a partir de ahí es la complejidad. Para los químicos 20 parámetros es normal. Entonces, digamos, en fin, es difícil de decir. Bien, como decía, voy a contar entonces una técnica. Nosotros nos apostamos por la química por muchas razones. Primero, no era demasiado cara y permitía la aplicación posterior. Por eso buscamos la presencia del nanogap. Voy a contar una técnica que usamos mucho, yo la tengo, una de ellas, pero que es la técnica de microemulsiones, que es como una estructura líquida, en la cual, pues hay normalmente dos elementos, como el agua y el aceite, que no se quieren, pero hay un sulfotante que los une. Entonces, jugando con esas tres relaciones, hacemos muchas estructuras líquidas, que recuerdan las estructuras sólidas o templates. En el caso en el cual nosotros hemos desarrollado alguna de nuestras patentes, es aquella que es la agua y aceite en emulsión, como una microgota, la parte de la derecha. En ese tipo de reactor, donde el agua está en una gotita, tenemos la gran ventaja que las microemulsiones se puede controlar razonablemente bien su dimensión, desde algunos nanómetros hasta 50, 60 nanómetros. El problema que tienes, muy monodispersa, pero poquita cantidad. Entonces, es un problema importante, el paso del laboratorio, la empresa no es trivial, es el escalado y la comercialización. Eso en sí mismo es un problema muy grande. No lo mismo decir, mándame tres nanogramos de partículas bien hechas, es fácil, mándame dos kilos de partículas esféricas y todas iguales, te la hay. Eso ya, eso es un problema grave sin resolver la comunidad económica europea. Bueno, pues estos sistemas lo que sí tienen de ventaja es que razonablemente bien se controla su forma, su dimensión, desde nanómetros arriba tenemos los valores teóricos, los valores experimentales. Bien, entonces la idea es simple, aparentemente simple, entonces uno quiere hacer un elemento como partículas de hierro de platino, pone los reactantes en dos microemulsiones idénticas, lo mezcla, entonces pues se nuclea la partícula que crece y entonces crece teóricamente hasta una dimensión y forma que es la dimensión de la nanogota. Esto no es una buena microfotografía, pero fue muy interesante porque realmente pues hemos obtenido con gran estrés el caso de partículas de platino de nueve nanómetros realmente muy monodispersas en nuestro laboratorio. Claro, aquí tenemos por ejemplo el caso de la magnetita, que es el material básico clásico y de gran interés para temas de biobiología de cuatro nanómetros. Entonces uno con una monodispersidad relativamente elevada y una cristalineabilidad razonable. Razonable. Pensar que cuando hablamos de partículas de cinco nanómetros el 50% de superficie, es decir, el núcleo de superficie y cuando bajemos un poquito ya tenemos grandes problemas, las cosas cambian drásticamente. Tenemos distribuciones de partículas muy monodispersas muy interaccionantes entre dos nanómetros y ocho nanómetros. Bueno, la pregunta es ah, perfecto, entonces tenemos aquí un excelente template líquido. Esto es muy lejos de la realidad. Es un tema enormemente controvertido. El trabajar en química hay muchos parámetros que controlar y no es tan trivial de tomamos, eso es lo que un físico le diría a otros físicos pero cuando hay químicos ya critican, ¿no? Entonces hemos hecho grandes, estamos haciendo, hemos hecho estudios de Monte Carlo y efectivamente hay muchas cosas que intervienen. Por ejemplo, aquí manteniendo la gota y simplemente variando los reactantes el resultado no tiene nada que ver, salen unas partículas salen otras o incluso dependiendo de la velocidad de reacción o cómo se mueve el disolvente. Aquí en este caso habíamos modificado el tamaño de la gota y las partículas de platino se mantenían igual de monodispersas, no crecían más. resumiendo, no es realmente un template, es una forma elegante que ayuda mucho, que a veces se acierta, muchas veces no y temas como la flexibilidad del fin, la concentración o la misma cinética modifican totalmente los resultados en los que se obtiene. Pero, es una que, por otro lado, cuando realmente funciona bien ofrece gran monodispersidad. Este es un último resultado en el cual quería hacer de manifiesto en la parte izquierda es el estudio de Monte Carlo en el cual poniendo dos átomos por gota o 64 átomos por gota y todo igual, el resultado es completamente distinto. Obtenemos una partícula de 5 nanómetros de una aleación de platino oro o obtenemos una core shell de platino oro. Simplemente eso. O sea, pasamos de una estructura muy compleja a una estructura muy distinta. Es decir, detrás de esto todavía hay muchos secretos que resolver. El hecho es que en nuestro laboratorio después de tantos años muchos han pasado a la parte comercial hemos hecho pues muchas cosas desde óxidos muy simples a elementos más complicados superconductores con no muy buen éxito pero sí hemos tenido éxito por ejemplo en el caso de manganetas en el cual hemos visto realmente propiedades del tipo de magnetoresistencia no es la magnetoresistencia obtenida en el top down pero sí puede tener interés hemos hecho partículas bimetálicas hemos hecho estructuras core shell y nanopartículas y en la última parte que nos interesa que no nos va a dar mucho tiempo es que abre un nuevo mundo y a más práctico no solamente teórico que son la presencia de clústres atómicos cuánticos tienen gran interés en medicina por lo que vais a ver. Bueno, aquí os muestro pues estructuras más complicadas utilizando esta técnica hemos hecho estructuras de un núcleo recubierto de otra cosa magnética o no aquí tenemos el caso de magnetita recubierta de oro con una monodispersidad razonable y veis aquí por ejemplo en el caso de la magnetita recubierta de oro como al aumentar el recubrimiento de oro aparece la propiedad de la resonancia plasmónica del oro cuando realmente no lo tiene pues no veis el color como cambia esto es para los de magnetismo pues es el caso de partículas de hierro tienen un ciclo de histéries específico se recubre de cobro aumenta como era de esperar el campo coercitivo se lo conocía bien el profesor Nell que fue un hombre que hizo nanotecnología cuando realmente en ese aspecto es un pionero cuando realmente se vuelve a recubrir de hierro aparece una interacción nueva entonces esto recuerda es una compite o no compite o complementa estructuras hechas por otra forma más física en el laboratorio incluso vean aquí esta es una oscilación a nivel cuasi de Amstros por lo menos por debajo del nanómetro quiero decir que ya la química compite duramente por debajo del nanómetro puede ver la oscilación que solo se había observado en los sistemas de films hechos por deposición física vemos la oscilación del campo coercitivo cuando se va modificando en este caso la capa de cobre que lo separa también hemos hecho partículas mucho más complicadas de magnetita recubierto de sílica y sílica recubierto de oro porque es de interés para la biotecnología y voy a decir cuatro aplicaciones importantes como decía aquí esto es una bacteria una bacteria que ella de una forma natural sintetiza partículas de magnetita y usando ese mecanismo esa brújula se orienta bien es una técnica ya conocida probablemente si me dicen de partículas magnéticas aparte de la electrónica la MRI el contraste sea una de las partes más importantes para la utilización de las partículas magnéticas a nivel biomédico también se utilizan para sensores y para hipertermia no solamente de los ejemplos anteriores por ejemplo este es el caso de un objeto una célula que queremos detectar entonces se pone como las células no se pueden ver por los sistemas electrónicos los ojos son las partículas magnéticas se captan se pegan a esa célula que queremos detectar y las podemos seguir aquí ven este tipo los rangos los que se usan estos ya son sensores comerciales en hipertermia en hipertermia pues es una técnica ya relativamente utilizable en la cual pues de alguna forma se colocan partículas magnéticas en la zona en la cual queremos calentar y como ven aquí estos ya son resultados experimentales nuestros pues ven como sube la temperatura hasta 40 40 y tantos grados que donde aparentemente las células cancerígenas son destruidas las sanas no y entonces en unos minutos en un minuto y pico ya tenemos ese calor alcanzado como ven va a depender mucho del tipo de partícula y del medio no es tampoco tan fácil es una técnica usada para detección del cáncer aquí ven esta es una terapia o una alternativa a algún tipo de cáncer otra cosa interesante este es un proyecto europeo en el que estamos para la regeneración de huesos de alguna manera se pone un incipiente se ponen esas partículas magnéticas se calientan por hipertermia y la unión de ciertos huesos parece que su eficacia aumenta un 20 o un 30% las partículas magnéticas quedan dentro del hueso es otro problema para el control bacteriano es curioso porque las bacterias cuando se calientan crecen pero a partir de 50 a 60 grados mueren es una forma interesante para no proliferación de sistemas de bacterias no deseadas para liberación controlada de medicamentos esto es un polímero tiene dentro de partículas se calientan a la temperatura que nosotros deseemos colapsa y echa fuera el incipiente que queremos en fin ya no queda mucho tiempo más pero decir que realmente todo no es tan fácil como queríamos ver sino que esas partículas a su vez están formadas por otras partículas más pequeñas si no se hace y quería poner solamente porque esta es nuestra empresa y se pueden vender o sea que no solamente y hacemos partículas de oro de plata de platino cobalt y cobre por microemulsiones y otras técnicas y quería apuntar aquí son no va a dar tiempo propiedades magnéticas no hemos hecho los estudios el profesor Hernando que entrará después pero si también presentan propiedades magnéticas a veces no habían comprendido por nosotros pero lo que quería en el gap es decir jugando con esos tamaños podemos modificar el gap es decir la plata sola pasa de ser un metal a ser un semicondutor y a ser un sistema aislante ven aquí por ejemplo este es el caso de de una no recuerdo si es plata o oro pero igual sí debe ser plata como variando el tamaño ven el punto de frecuencia de resonancia plasmónica desaparece y pasa a ser como una gran molécula o sea pasa todas las propiedades y empiezan a modificarse a partir de los dos un nanómetro para abajo esto es una tabla periódica en la que a nivel más o menos simbólico vemos solamente jugando con los tamaños de la plata si se controlan adecuadamente pasamos realmente de propiedades semicondutoras a propiedades metálicas y ya no digamos esto es nuestros clastes de plata y cobre comparativamente con los semiconductores clásicos y no digamos por ejemplo en temas de catálisis o incluso para electrocatálisis para la descomposición del alcohol en los seres humanos aquí tenemos la plata los sistemas de plata en nuestra empresa se usan por ejemplo para nuestra piedra de porriño poner aislantes se pone encima un polímero con pequeños clastes de plata y es antibactericida también es antibactericida en sistemas de pinturas etcétera en fin ofrece enormes posibilidades y esto es todo y esto es un nuevo laboratorio que ofrezco a todos ustedes para que nos visiten gracias gracias gracias